¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos y a Mente de ComerCine, yo soy Eroden y aquí en mi canal FitCosCine casualmente te hablo de trabajador con el comer cine, también te hablo de videojuegos y temas de opinión personal pues mirad lo que acaban de publicar, bueno, hace unas cuantas horas, ¿vale? Karen Gillian en su Instagram oficial, la guapa Karen Gillian, Nebula, la hermana de Gamora y mirad que guay vamos a verlo, el History ¿Tú sabías que esto iba a repasar? ¡Ay, maldito History! ¡Cate quieto! Nebula tiene que terminar algunos negocios con Didio y ahora os preguntaréis Red Shots, ¿no? Didio, o sea, Dadio, perdón, Dadio, Didio Dadio A los que no sepáis, Dadio es el nombre código que se le ha dado a Thanos en la producción de abellas y fetigua así que la guapísima Karen Gillian nos está diciendo que tiene que hacer Red Shots peleando contra Thanos para solucionar sus negocios Pues nada, pues, confirmada pelea de Nebula con Thanos otra más, pero ya digo, yo creo que en esta producción se va a hacer una pelea de todos los superhéroes contra Thanos Todos Todos Todos, como ya dijo Scarlett Johansson y algún que otro actor más estos meses Por ejemplo, también lo dijo Josh Brolin, ¿vale? Pero para mí es muy emocionante y ojalá se filtren más imágenes, más vídeos Sabéis que en este canal os lo enseñaré todo Está guay Pero bueno, si queréis que esta noche hablemos de Avengers 4 y de vuestras ideas ya sabéis, dadle un buen me gusta a este vídeo compartidlo suscríbete si no lo estás subo varios vídeos diarios informad un poquito de todo lo que está pasando y la verdad con el hype de la Comic Con dentro de nada ojalá se filtren más cosas que por cierto, la Comic Con también haremos aquí directos maratonianos para enseñaros y hablaros todo lo que ocurre y os espero a todos aquí, de verdad Muchísimas gracias por verme os quiero un montón pillar los enlaces de mis redes sociales para estar más informados de todo lo que hago en la descripción del vídeo junto al enlace de los descuentos en videojuegos de Instant Gaming de verdad ¿Cómo creéis que será la super batalla de todos los superhéroes del UCM contra Thanos mostrando todo el poder de la Gema del Infinito? ¿Y cómo harán para evitar un segundo chasquido? ¿Eh? ¿Qué es lo que se te ocurre? Yo no tengo ni idea ¿Y tú? Bueno Ah, qué aburrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!